Muy buenos días a todos aquí, nada de verme, y si estás leyendo el título de este video ya sabes por qué tengo esta cara, sinceramente, este video me lo ha recomendado Sebas, y yo nunca he sido estos de meterme en polémica, de hecho no quiero polémicas, no me gustan, pero, viejo, sé que lo que haga o lo que diga alguien se va a enojar, por eso es que al final terminé postergando esto hasta por tres semanas, de hecho Sebas desde aquí te pido perdón, no es que el video me haya demorado más en lo necesario, sino es que sencillamente no quería que nadie se enojase y por eso lo terminé postergando tanto, que sencillamente es como que ok, ya, de una vez lo tengo que hacer, que el guión ya lo tenía hecho, así que era simplemente venir y grabar, y espero que salga bien, por favor no me linchen, no me queden en la casa, no me hagan nada, primero escuchen antes de juzgar o algo, así que bueno, Sin nada más que decir que estoy viendo bien la saga y ore en monogatari lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche a la pelona en el morado, link en la descripción, empecemos con este video, y no importa lo que diga, me vuelve a terminar el chano, alguien se va a enojar, definitivamente. Sencillamente no importa lo que diga en algún punto, fácilmente tocando el tema de los personajes que venimos, alguien se va a enojar, creo yo que no importa lo que diga, alguien se va a terminar enojando, Pero quiero dar mi perspectiva sobre el tema, ya que pues, me han pedido el video, y pues ya lo estuve preservando 3 semanas, como dije en el inicio. Y sinceramente, no entiendo por qué es tan difícil, es decir, comparto mucho la opinión que dio George R. R. Martin, disculpenme, en una entrevista, si puedo poner el clip, lo pongo aquí, Pero si es que no, disculpenme, pero este, leo sus propias palabras, yo siempre he considerado a las mujeres como personas, es decir, para J. R. R. Martin, es indiferente escribir a un personaje masculino, como a un personaje femenino, y no podría estar más de acuerdo, sinceramente, no veo por qué hay tanta diferencia, tanta discrepancia, incluso en los animes, y creo que eso es algo que pasa bastante en los animes, Siendo que el personaje femenino es muy llevado a un estereotipo muy diferente, que es sencillamente al tiempo en el que estamos viviendo actualmente, es considerado malo, si es un estereotipo malo, sé que, este, he dicho eso varias veces, para mí no hay clichés buenos ni malos, simplemente mal utilizados, pero viejo, los han utilizado muy malo, al menos, y aquí voy a hacer un gran inciso, Este video está basado en mis vivencias personales, es decir, si es que hay animes que tratan a los personajes femeninos como de putísima madre que no he visto, pues, perdónenme, pero eso mismo, no los he visto, estoy hablando desde mi perspectiva, por poner un ejemplo, sé que hay un manga, un anime, no sé muy bien qué es, Nana, se llama Nana, y que, pues, por lo que sé, tiene los mejores personajes femeninos en muchísimo tiempo, bla, 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 miles de lo que he escuchado sobre eso, pero no conozco la obra, entonces, no lo voy a poner como referente, o no voy a hacer así, haciendo incluso por el otro lado, en la otra cara de moneda, más bien dicho, pues, tenemos, yo me he visto varios, morrón, comas, medios raros, como Renta Girlfriend, o incluso muy clichés como Nisekoi, que sí voy a utilizar como referencia de cómo no se debe hacer ese tipo de cosas, porque sencillamente es lo que yo he visto, y puedo hablar de eso, cerrado este pequeño inciso, sigamos con la idea, son personajes, y sencillamente, George R. R. Martin tiene razón, al fin y al cabo, los estereotipos están muy mal usados en Japón, tanto para los varones como para las mujeres, como ya dije, varones, pues, tendrán un tipo súper poderoso y súper mamadizo, como lo es, pues, Ichigo, por ejemplo, que el tipo es literalmente todo, y las mujeres suelen ser sumisas y, pues, ama de casa, como el mismo ejemplo de Rich, origine, pero, hay matices, y siempre me gusta matizar las cosas, así que, bueno, antes de entrar, este, más polémica, y antes de entrar aquí, vamos a dividir el video en varias partes, uno, este, mi perspectiva sobre los personajes femeninos en el anime, centrándome en lo que he visto, y en lo que he visto es más shonenks que otras cosas, dos, también quiero hablar de, pues, sé que hablar de personajes femeninos es, y tengo que, aunque no me agrada la idea, de hablar de todo el tema del harem y del fanservice, así que, esa será la segunda parte, la tercera parte, quiero poner ejemplos de series shonenks, que técnicamente no deberían, o la gente usualmente los utiliza para decir, es que es un shonen, no esperes personajes femeninos importantes ahí, pues, aquí quiero poner ejemplos de personajes femeninos fuertes e increíbles en este, en este lapso, y por último, quiero hablar del futuro, porque creo que cada vez se está haciendo mejor, y se están haciendo mejores personajes femeninos de cara a las nuevas obras, entonces, espero un futuro brillante, y ahí quiero expresar y decir mis ideas con respecto a eso, así que, bueno, con esos cuatro puntos, este va a ser el video más polémico que voy a hacer, porque sé que alguien al final se va a enlojar y lo voy a reivindicar todo el video, porque sé que se va a hacer, así que, bueno, sin nada que decir, vamos a empezar. A ver, este, sencillamente, voy a repetir esto durante todo el video, voy a sonar muy repetitivo hasta el punto que posiblemente llegue a ser cargante, pero, para mí, los personajes femeninos, al fin y al cabo, siguen siendo personajes, no me importa lo que tengas debajo, no me importa tu orientación, si es que llegan a pedirme, ya viejo ese video va a ser más polémico que el de hoy, si es que me piden ese video de las orientaciones, pero bueno, eso no me voy a meter, pero sencillamente tienes que ser bien escrito, y ya centrándonos en el tema del anime, hay personajes muy bien escritos, pero es cierto que los estereotipos manchan bastante, y como dije, hay estereotipos en los personajes masculinos, sí, sí los hay, pero sencillamente, no es que no sean más comunes, es que a la vista de la, de hoy en día es más normal, o más, ¿cómo decirlo?, más sobresaliente, es decir, prefieren tener, este, los estereotipos de una persona fuerte, ya independientemente de hombre, o sea mujer, que sobresalga sobre todos los demás, ese es el clásico ejemplo de los protagonistas de Shonen, para poner un ejemplo, y es que estos estereotipos como Ulis, y siempre han sido básicamente estereotipos de personajes masculinos, pues nunca ha habido mayor problema, pero el problema viene con los estereotipos de los personajes femeninos, que sencillamente, nos retratan bastante bien lo que era la sociedad japonesa, en las épocas en donde el anime y el manga, pues nacieron y tuvieron su auge, que para los que no lo sepan, fue en el siglo pasado, incluso a fin, este, desmediados, hasta finales del siglo pasado, donde para bien o para mal, pues tú juzgas, yo no lo voy a hacer, las mujeres tenían el rol de ama de casa, es decir, una mujer era la persona que limpiaba, cocinaba, criaba a los hijos, eso es historia, no me estoy metiendo en ningún problema, eso pasó en el siglo pasado, eso es un facto, ya no me importa, aquí no estoy criticando nada de nadie, con eso ya dicho, los mismos estereotipos nacen a raíz de esto, de que pues, al ser el hombre el que dibujaba, básicamente el manga, sus propias fantasías de la mujer idílica, eran las que se representaban en estas obras, de una mujer fiel, servicial, atractiva, para qué engañarnos, atractiva, y que siempre estuviese de acuerdo con el hombre, de hecho, no solo en Japón, también aquí en Occidente, pasa, ¿por qué? porque incluso hay una frase de la novia trofeo, que es sencillamente lo mejor, o la forma más exacta de describir toda esa mierda, es una novia trofeo, de que pues, vale, este, sencillamente tienes todo, este, todo ese rayito, pero al final te espera una mujer perfecta, con la cual vas a terminar, casarse, tener mil hijos, y eso está mal, sencillamente a mi punto de vista está mal, hey, que hay matices, siempre hay matices, ahí puedes hacer una gran, este, un gran personaje, que al final de la historia, después de todas las aventuras, puedas sencillamente decir, ok, ya me, este, me casé con un protagonista, y pues, tuvimos una familia, no necesariamente con ese tipo de cosas, y de hecho, aquí, y voy a poner un gran ejemplo, lo que es, eh, Kagome, o Ahome, para nosotros, que es, ella pasó toda la historia de Inuyasha, todo ese tipo de, este, aventuras, en ningún momento fue la damisil en peligro, en ningún momento fue menos que la relación de protagonistas, de hecho, fue la, es la protagonista, aunque en la serie se llame Inuyasha, es la protagonista, bien hecha, tiene sus peleas, tiene sus momentos, tiene todo, pero al final, de la historia se casa con el, con su protagonista, discúlpenme, que es Inuyasha, y aquí no veo nada de malo, Kagome en ningún momento, este, baja, este, o se convierte en este estereotipo de la mujer perfecta, en ningún momento, de hecho, es bastante, este, pulling con Inuyasha, pero aparte de eso, es como, vemos que hay cambios, que se puede tener este final de los héroes casándose y teniendo hijos, sin la necesidad de, pues, como decirlo, cargarte a un maldito personaje, y como digo, esto en la sociedad japonesa está, está muy arraigado, de hecho, está muy arraigado, hasta el punto que incluso, este dato lo, lo sé, pero la fuente es del 2018, así que, tómenlo con pinzas, que aún pasa, que aún, este, a las niñas y a las personas, a las mujeres se les inculca la idea de que, pues, tienen que crecer como esposas, como gente de bien, que va a, este, estar en su casa, y ese tipo de cosas que, viejo, no voy a poner mi idea acá, o mi ideología acá, pero juzgan ustedes, y es por eso mismo que en los mangas actuales también sigue pasando, que, pues, tenemos personajes femeninos que lo único que sirven, o lo único que están, es para perseguir a un maldito nepe, véase Naruto, este, que, hey, sacando a Tsunade, no rescato a ningún personaje femenino de ahí, para, también, por eso que existen los harems, y, es triste, en muchos aspectos es triste, porque sencillamente, hay desperdicias personajes, los conviertes en un cliché andante, que esto pase con las mujeres, pase con los varones, personajes femeninos, personajes masculinos, como quieran llamarles, sigue siendo triste, ¿por qué? porque remarca una escritura floja, que es más fácil para la sociedad japonesa, aceptar estos clichés por su misma cultura, pues, está bien, pero no hagas que a mí me guste, o que yo esté dispuesto a aceptar ese tipo de cosas, es decir, por algo no me gustan los harems, eh, tanto, es decir, sí, reconozco cuando tenía que 15, 16 años, consumí bastante de esas obras, ya dije, Nisikoi, por poner un ejemplo, pero, ya, a esta edad, es como que, ok, esto es raro, y, sencillamente, no me, no puedo leerlo, de hecho, intenté leer un par de capítulos de Nisikoi para hacer este video, y, sencillamente, estaba queriendo sacarme los ojos, creo que, todo es a su respectiva edad, todo es, básicamente, eso, y es que, la sociedad va cambiando, y, el manga tiene que cambiar, por eso, al final del video, voy a hablarte, el futuro, porque creo que es, bueno, es cierto, ya sé que, viene, de dónde viene, de la cultura tan, es, digamos, tradicional que tiene Japón, pero, todo va a cambiar, y todo tiene que cambiar, son personajes que han sido despreciados, sí, son importantes, son importantes, sí, porque, sencillamente, te estás cargando personajes que podrían ser relevantes por la trama, independientemente de lo que sean, pero, bueno, ya, eh, vayamos con la siguiente parte, sinceramente, para que me entiendan mejor mi punto. ¡Ah! No sé, je, 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 a ver, sencillamente, y sí, y es que van a comentar el hecho de que, pues, también existe fanservice en Hombre, sí, sí, este, existe Free, no sé qué otras series, pero también, Yuri en Ice, también es, que lo he comentado, pero, sencillamente, sí, es muy repetitivo en los shonen, sobre todo, he visto varias shonen, de hecho, consumo demasiado shonen, o demasiado de esa temática, es, es bastante recurrente, pues, el fanservice, el que, sencillamente, poner un puto culo, o una, o un par de chichis ahí, y, ya molesta, sencillamente molesta, ¿por qué? Porque, sencillamente, uno, pues, muy aparte de que, pues, las mujeres son mucho más que fanservice, y, pues, eh, objetos sexuales, también ya llega al punto en el que, sencillamente, no te puedes tomar en serio la serie, por poner un ejemplo, que, sencillamente, creo que representa bastante bien, es Fairy Tail, que, por nada, se ha ganado el, dudoso, pues, sobrenombre de Echie Tail, ¿por qué? Porque sencillamente está pasando algo grave, una escena dramática, y me ponen los dos magumbos de Lucy en primera cámara, es como que, no me puedo tomar eso en serio, y ese es el problema con los personajes femeninos, en el anime, lamentablemente, que solo sirven para este tipo de acciones, en la mayoría de casos, un autor, solo los pone, por esto, para que pueda, tenga su personaje con grandes curvas, y que pueda vender muñequitas, muñequitas, las cuales le va a dar, el partner, y se acabó, y no, esto está mal, demasiado mal, no, porque sencillamente, sí, existe el otro lado, como he dicho, pero, incluso en el otro lado, sigue estando mal, ¿por qué? porque creas sencillamente, un ser que, pues, no tiene alma, un cliché andando con patas, como mencioné en la parte anterior, no me agrada, por eso los harems tampoco, y actualmente son, no me pregustan, para nada, porque sencillamente, es como, ver cuantos clichés, puedes meter en una serie, y ver cuál de todas, es la que se queda, con el hombre, siendo que, este es el mayor, ¿cómo decirlo? regalo, el mayor, beneficio, que pueden llegar a tener, no sé si soy yo, que ya tengo, más de 20 años, 20 y tantos años, o qué carajos, pero sencillamente, es una temática, que ya me desagrada, cierto es, y lo he dicho, cuando era adolescente, es una temática, que podría llegar, a ser interesante, no voy a decir otra cosa, pero aún así, jode, y jode bastante, porque sencillamente, uno, la mayoría de harems, son en la escuela, y cuando veo, frases en las que dicen, es que nunca he sentido, algo más fuerte, o el amor que siento, es verdadero viejo, tienes 16 putos años, no has vivido una vida, no sabes una mierda, de la vida, sí, sé que en Japón, que esto, que se casan jóvenes, y que luego, no, la mierda, sinceramente la mierda, no sé, este, otra vez, la data que tengo, es el 2018, pero, viejo, tienes un 30 a 90%, de infidelidad, en Japón, no sé, hasta qué punto, es sano, tener una relación, desde los 16 años, si al final, va a ser, ambas partes, van a hacerse infiel, mutuamente, no lo sé, sencillamente, no lo sé, el harem, sencillamente, es eso, o, ese es mi principal problema, con el harem, que, pues, hablan de amor verdadero, cuando tienen, putos 16 años, y, para ser, pues, personajes femeninos, ya lo dije, que es básicamente, un mix de, clichés, que, te gustan las hunderes, que venga una hundere, que te gustan, este, las callitas, aquí está la callita, que a ti te gustan, las femboys, pues, venga un femboy, que a ti, este, te gustan un poco, este, duras también, maduras también, una loli, para, qué más, y es que, este es otra vez, el problema, no son personajes, no puedes, o no puedes decir, ok, como ejemplo, de personaje femenino, no, no son personajes, son clichés con patas, de hecho, son tan clichés con patas, que hay incluso series, que se burlan, de estos clichés con patas, que ya hay, por ponerse un ejemplo, un manga, que va a salir, este, o que va a tener una animación, este, dentro de poco, que son, mis 100 novias, que se, que me llaman mucho, 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 no sé, cómo se llama la serie, eh, pues, básicamente se burla, de este hecho, de que todas, calzan, perfecto, son un cliché, porque es eso, clichés andantes, yo, a estos personajes, no los puedo considerar personajes, son, clichés andantes, eh, la, la tsundere, la loli, la esto, la queyo, la fulana, la mengana, no me importan, sencillamente, por eso es que, son un mal ejemplo, de personajes femeninos, cuando, escucho a alguien, poner, como ejemplo, de un mal personaje femenino, para denigrar al anime, pues, no sé, eh, cualquier personaje de renta, a girlfriend, o de cualquier arena, en general, sencillamente, no puedo decir, ok, estás equivocado, porque no son personajes, son clichés andantes, sí, jode bastante, el hecho, que pues, siguen siendo, mujeres, por, entre muchísimas economías, o, o entidades femeninas, porque no, no quiero llamarlas, ni siquiera personajes, porque, sencillamente, lo que hacen, es perpetuar, este, esta idea, de que, el mayor logro, de una mujer, es encontrarse, con un hombre, de hecho, lo que, más, llega, incluso, a molestarme, un poco, es que, al final de la serie, pues, una se quedó, con el, prota, y que las demás, encontraron su amor, en otras personas, y es como que, no, no, la verdad es que no, es, esto es el problema, y con el fans, retomando lo que dijo, es, también, es ese mismo el problema, que no puedes tomarte en serio, los personajes, que, ver a una, este, a una chica, este, estar llorando, por su pasado trágico, mientras me puedes, en primer plano, su culo, por, como ya dije, es como que, ok, no te puedo tomar en serio, el pasado puede ser, más triste de la vida, puede ser, de los momentos, más jodidos, el, este, unos pasados más tristes, más desgarrados, lo que quieras, pero si, en el momento, en el que, el personaje se destruye, y comienza a llorar, tú me pones, un puto plano, de su culo, yo, ya no te puedo tomar en serio, en ningún momento, y esto es lo, peor que le puedes hacer a tu obra, que si, que sé que eso es más, onda de los animes, que de los mangas, porque en el manga, al menos, si te has dado el trabajo, de escribir toda esta historia, lo haces bien, y en el anime, pues, para mala adaptación, te ponen eso para vender, sencillamente, y esto, jode, me jode, bastante, sinceramente, no sé, cómo se puede llegar a arreglar, que, hey, mucha gente, ya lo está arreglando, ya se está haciendo, menos común, toda esta mierda, sí, pero aún existe, no, no quiero aquí, dar este, mensaje de posibilidad, de que no, ya cada vez es menos no, este, sigue existiendo, sigue sacando arems, y se, y se cae con novias, este, trofeos a montones, y, pues, hablemos ya, de cosas positivas, que, hey, he tirado mucha mierda, son cosas malas, son factores negativos, pero no quiere decir, que, todo sea así, de hecho, algo que más, de lo que más molesta, es, cuando, sencillamente veo, a alguien decir, que en el anime, no existen personajes, femeninos, eh, bien escritos, o, bien hechos, que son importantes, creo que, y esto, con esto cierro esa idea, que, la mayor importancia, de todos estos, es que, sencillamente, tú no puedes, discernir, en un grupo, pues, al fin y al cabo, en nuestra sociedad, existen hombres, existen mujeres, y tienes que representar a los dos, no puedes, sencillamente, quedarte con la idea, de que los hombres, son, este, los héroes, y que las mujeres, sencillamente, sirven para, lavar platos, no, y, sencillamente, hay buenos ejemplos, grandiosos ejemplos, que, sencillamente, me dan un poco más de fe, en todo, y en el futuro, como ya dije al principio, antes de hablar del futuro, hablemos de esos buenos ejemplos, a ver, no todo es tan malo, sinceramente, porque, hay grandísimos personajes, femeninos, muchos, de hecho, podría hacerte una lista, de 10, posiblemente, hasta 20, simplemente, ahorita, de lo que puedo recordarme, ahorita, incluso, podríamos llegar a, no sé, 100, pero, fácilmente, hay, demasiados, demasiados personajes, femeninos, increíbles, bien escritos, bien hechos, pero, como no tenemos todo el tiempo del mundo, este, no quiero que este video dure, horas, y horas, y horas, y hablando de cada uno, pues, voy a hablar, de los que a mí más me agradan, más me gustan, o, incluso, los que creo que podría, este, hablar un poquito más, específicamente, uno que, de una serie, que, pues, al principio, este video, le tiene un poco de mierda, entonces, hay que reivindicar, y, nada, mención honorífica, a estos tres, que, pues, son de mis favoritos, pero, no he podido, ponerlos en este video, porque, otra vez, tiempo, Arturia, de Fate Zero, ¿cómo se llama esto?, Morgana, de Maggi, Belmer, de One Piece, y también, pues, mención honorífica, a Tsunade, de Naruto, aunque ya la mencioné, así que, bueno, dicho eso, lo que ya dije, en primer ejemplo, es Rukia, porque, pues, es cierto que puse, al principio de este video, como mal ejemplos, tanto a Chigo, como a Origini, pero, Beach también tiene sus cosas buenas, y una de ellas es Rukia, Rukia es un grandísimo personaje, bastante competente, incluso, y a pesar de que, al principio de la misma, era la damisela en apuros, de hecho, me parece brutal, el traspaso, que da de, esa damisela en apuros, a ser un personaje, que incluso, al final de la serie, se convirtió en capitán, de la treceava división, el proceso es coherente, es respetuoso, te dan toda la información, de hecho, el hecho, de que sea de una damisela en apuros, no es porque, sencillamente, sea débil, o sea mala, sino por situaciones adversas, de un plan mayor, que la obligan, a estar ahí, me explico, Rukia, fue, pues, llevada, a Karakura, para que sea, pues, su vigilante, su Shinigami, que esté ahí, se encargue de, una facción, sino a Fisoblitch, es básicamente, como un policía, de almas, llega, le, encuentra a Ichiko, por situaciones, X, pues, en un intento de salvarle, la vida de Ichiko, termina muy lastimada, para evitar que los dos, la palmen, le entrega los poderes, de Shinigami, esto la debilita bastante, es de cierto, de toda la primera parte, de la serie, Rukia, no puede usar sus poderes, por situaciones, que ya dije, son adversas a ella, ella, a pesar de que, quiere recuperar sus poderes, a más no poder, no puede, sencillamente, no puede, porque, no la, no la dejan, no porque el guión, no la deje, sino porque, Aizen, quien es, literalmente, la persona que, quiere, Ryokoku, necesita que ella, recupere sus poderes, mientras que, Urahara, quien es, pues, de los buenos, que sabe que, si es que Aizen, no tiene a Ryokoku, pues, para pasar, un chingo, de cosas malas, pues, prefiere, este, ahorrarse, todo ese problema, pero ya, en la segunda temporada, vemos a una Rukia, muy bien hecha, muy bien escrita, su pasado, me encantó, todo el tema, que tiene que ver, con su antiguo jefe, todo el trauma, que lleva, y que tiene que, este, superar, para enfrentarse, a la espada, número 7, de sus poderes, ese hermoso, ese, esa espada, esa forma de utilizar el hielo, es, literalmente, las cosas que más me encantan, Rukia es un personajeazo, como dije, que empiece como damisela, en apuros, no está mal, pero, porque, y lo menciono, básicamente, porque es algo, que sencillamente, la gente me va a decir, hey, pero Rukia fue una damisela, pero, a la mierda, eso pasó, solo una vez, y fue una circunstancia, que sencillamente, esté fuera de sus manos, entonces, todo bien con Rukia, me encanta el personaje, y, pues, si no has visto, no has leído el manga, espera bastante, porque, bueno, espera bastantes cosas, quiero decir, porque sencillamente, lo que se viene, está potente, Rukia va, va a ser bastante, en esta segunda parte, de la última temporada de Ritch, el siguiente, la siguiente, disculpenme, no, de Gintama, pues, amo Gintama, tenía que mencionar uno, y sencillamente, lo más difícil, fue escoger, en cual de todos, iba a hablar, y pues, a Kagura, que es mi personaje femenino, favorito de toda esta serie, ya la mencioné, junto con Tsuki y yo, en mi video, de personajes favoritos de Gintama, entonces, hagámosle espacio, a Noome, que es un grandísimo personaje, es literalmente, una chica, que, fue creada, en una sociedad de asesinos, que encontró, en, un tipo, no amor, sino, paternidad, le mostró un camino diferente, la crió, y le fue fiel hasta el final, y a sus ideales, por completo, ella es, literalmente, la demostración, de que tus orígenes, no, no definen quién eres, ella fue criada, como una asesina, como un cuervo, pero, gracias a que, pues, se encontró con Isaburo, que este, la adoptó, porque la palabra es esa, la adoptó, le enseñó un mundo diferente, le enseñó los valores, ella, sencillamente, logró sobresalir, pero, no por, él, sino, que, incluso a pesar de él, sigue con este camino, cuando muere, este, Isaburo, ella, toma las riendas, del mini, mini, Wabansho, disculpen que nunca pude pronunciar esta palabra, se hace la jefa, y tiene personalidad, algo que, sencillamente, me encanta, en Gintama, sobre todo, es que, los personajes, tienen una persona tan definida, tan bien hecha, que, viejo, este aplaudir, demasiado de aplaudir, no solo con el hecho de que, pues, el personaje, sigue siendo, igual que siempre, irrelevante, irrevelente, que, discúlpeme, que no le importa nada, este, bastante, cargante con el poder, es decir, trata a sus subordinados de chusma, en el sentido de que, en este, Time Skip, que se hace dos años, literalmente, cuando se vuelve la jefa de los policías, ya que, pues, Isaburo murió, y la ascendieron, literalmente, está como que, ay, sí, a mí no me gusta el poder, pero, este, hace que sus, súbditos, le encienen el cigarro, que le traigan donas, y es, todo ese tipo de cosas, es una sádica de cuidado, porque le encanta, este, presionar, y jugar con sus enemigos, es personalidad, hueón, personalidad, que sí, su paso es increíble, también, pero el personaje, es tan dinámico, tan increíble, que genera una personalidad, un carisma, increíble, que dices, viejo, es que tan bien escrito, este personaje, nunca desentona, nunca sale de personaje, llora cuando tiene que llorar, obviamente, lloró, en la muerte, de que, el que fue su padre, sin ninguna duda, sabe lo que hacer, personaje, personaje, eso es, no me, estoy trabajando en un video para ella, así que, no voy a hablar más de ella, un gran personaje, indiferentemente, si es femenino, masculino, ya quisieran, una gran cantidad, y una gran cola, de protagonistas, de Isekais, y de shonen genéricos, tener, la mugre de la uña, que tiene, no hume, como calidad del personaje, sencillamente, finalmente, otra obra, en la cual le tengo, bastante cariño, es One Piece, entonces, Robin, de One Piece, Robin, no solo su pasado, que también, es uno de los pasados, más crudos, más jodidos, porque es, la niña, no pudo vivir en paz, hace que no conoció a las maigueras, literalmente, fue maldecida, entre muchísimas comillas, por el hecho de, saber, uno de los mayores crímenes, en One Piece, es tener conocimiento, de saber cosas, y Robin, es una mujer, que quiere saber, que su mayor poder, es su mente, los conocimientos que tienes, es algo que hace temblar, a toda la, sociedad política, en el mundo de One Piece, que sencillamente, hace que, pues, le pongan recompensas, irreales a una niña, solo por su conocimiento, Robin, aunque ha tenido una, una pelea increíble, contra Black, no destaca, demasiado en el combate, ¿por qué? porque Robin, lo importante es, su cerebro, lo que tiene ahí, es una, de las personas más inteligentes, de la obra, estratega, bastante fiel, con su banda, con Luffy, cierto, pero sobre todo, muy, muy inteligente, creo que, y lo menciono aquí, no solo por mi cariño, hacia One Piece, sino, porque, sencillamente, es el contraste perfecto, mucho, y no he hablado de esto, porque esto atañe, más a Occidente, que a Oriente, pero, algo que me molesta bastante, los personajes femeninos, de Hollywood, actualmente, es que, son, el clásico, estereotipo, de personaje masculino, es decir, poderoso, y que no, este, que no piensa, que, hey, ya estamos acostumbrados, a ver eso, en el personaje, este, masculino, sí, que significa, que sea bueno, no, no es bueno, de hecho, es muy malo, pero, y se han olvidado, que, la inteligencia, es importante, por eso, que a Robin, me encanta, es un personaje, inteligente, que su mayor atractivo, es, la parte de las cuerpas, que ya sabemos, como es One Piece, y Toy Animations, que eso es más, culpa de Toy, que de Oda, sencillamente, aunque, con el último arco, no estoy tan seguro, pero, como digo, lo que destaca en Robin, es su inteligencia, es, literalmente, lo que hace temblar, el mundo, que la, que lo hacen, una de las personas, más peligrosas, porque en One Piece, la fuerza, no es quien da el puñetazo, más fuerte, es quien, más información tiene, por eso, Morgans, y Robin, son los personajes, más poderosos, de toda la obra, Morgans, controla la información, que le llega a la gente, y Robin, tiene la información, del siglo vacío, es jodidamente bestial, y como digo, su pasado es brutal, todo lo que, tiene que, atañar a O'Hara, todo lo que, es, su vida, básicamente, es horrible, yo no desearía, para eso, a nadie, que sencillamente, una niña, que literalmente, que nos siguen a tu pueblo, por los conocimientos, que tienes, tener que oír, entre lágrimas, ver a tu madre, a la gente, que te crió, morir, literalmente, incinerados, luego, tener que escapar, y sobrevivir, como sea, literalmente, y si, es lo que piensas, como sea, sencillamente, te deforma, un carácter, que sencillamente, en esos momentos, piensas, para qué sigo viviendo, para qué más, para qué esto, para qué lo otro, mejor me pego un tiro, que Robin, llegó a ese punto, pero, fue gracias a sus amigos, que logró, sobrellevar esto, y por eso, me encanta el personaje, es inteligente, un pasado brutal, carismático, brillante, brillante, en muchos aspectos, que si, me puedes decir, es que tiene, unas curvas viejas, las curvas son las de menos, sé que algún loco, va a decirme, las curvas, las curvas, a la mierda, las curvas, sencillamente, Robin es muchísimo más, podría ser plana, y seguiría, y la seguiría amando, igual, por todo lo que, trae, todo lo que es, Robin, en general, el futuro, de los personajes, femeninos, es brillante, sencillamente, y me alegra, es cierto, que, pues, Oda, siempre maneja bien, esto, en Chase On Man, viejo que puedo decir, no lo he mencionado, porque, sencillamente, tengo todo un video, hablando de Makima, Aza, actualmente, me encanta, Yoru también, Jujutsu Kaisen, aunque se ha centrado, bastante, últimamente, en Goyo, este, Sukuna, y Yuji, pues, también, tenía grandes personajes, femeninos, como lo eras, Maki, y, pues, en paz descanse, es, Novara, pero, es muy brillante, creo que, por fin, los autores, en Shonen, se están dando cuenta, que, los personajes femeninos, son eso, personajes, que se les debe dar, y se debe mostrar, el respeto que se merecen, y menciono estas obras, porque son las más conocidas, actualmente, y que se siguen publicando, básicamente, Yuji Jujutsu Kaisen, se sigue publicando, pues, eh, Chai Suman, que no salió el nombre, de que se sigue publicando, One Piece, que te digo, actualmente, el manga más rentable, de la historia, y, y a empezar, aún saliendo, de los grandes Shones, sigue habiendo, mejor representación, que de las mujeres, actualmente, y posiblemente, para un futuro mejor, hace nada, por primera vez, tuvimos, el primer Shonen, eh, producido por una mujer, en la Shonen Jump, que fue, este, The Promised Neverland, o sea, Shonen de peleas, slash aventuras, para que se me entienda, algo así matiz, que es una obra increíble, les recomiendo, el manga, no el anime, el anime no lo vean, por favor, no vean el anime, lean el manga, por favor, que sí, el final fue un poquito flojo, pero, igual es increíble, actualmente, hay un manga, de sobre Rangaku, donde la protagonista, es una mujer, que no me lo he dicho, el nombre, que me lo leí hace, relativamente poco, y me ha encantado, este, la protagonista, es de las cosas más frejas, y me encanta, literalmente, es como si, este, carisma, es increíble, no quiero hacer computaciones, así que, no, pero viejo, qué buen protagonista, hay series, que ya tratan, este, el romance, muchísimo mejor, ya no el harem clásico, de que, pues te traigo, mil y un, este, como si, este, estereotipos, mujeres, este, tropo, y, este, ahí, tus fantasías, haz tu fetis, no, incluso la Shonen Jump, actualmente, este, hay una, una serie, que pues, manga, que está saliendo actualmente, que es, Aonohaku, creo que era, Aonohaku, sí, era Aonohaku, que, básicamente, es la historia de, pues, hasta donde yo he llegado, de solo dos tipos, y se acabó, no hay harem, no hay nada, que, hey, este, este tipo de tropas, de historias, me está gustando muchísimo más, porque trabajan en el romance, ya no solo, por un lado, de las mujeres, que pues, enamoran de un hombre, sino también por el otro, que esto es algo que, sencillamente, me gusta usando actualmente más, muchas series, que estoy viendo ahorita, son las denominadas, vainillas, que es, literalmente, una historia de amor clásico, ya no harem, ya no estereotipos, sino dos personas que se enamoran, y que la serie trata de ese amor, lo cual es hermoso, me encanta, te detienes, y no uso, como será este caso, de hecho, una de las razones por las cuales, puse, orénmo monogatario, en las votaciones, para ver en el morado, es porque, sencillamente, me dijeron que era una de estas historias, y espero que así sea, porque si es así, viejo, me va a encantar, la representación femenina, está en muy buenas manos actualmente, creo que Japón, está haciendo las cosas bien, no haciendo, o no siguiendo el ejemplo de, como decir, de Hollywood, de sencillamente pasar el tropo de, este, persona fuerte, sin inteligencia, del hombre a la mujer, hey, que estemos acostumbrados, no significa que sea bueno, es completamente malo, de hecho, no me gusta que este tipo de personajes, porque los hace vacíos, y lo hace cabezas huecas, que, me agrada Goku, básicamente, porque, y solo porque, estoy acostumbrado a él, no por otra cosa, pero, aparte de eso, está mal hecho, pero aquí en Japón, lo están haciendo bien, tropas, interesantes, se mantienen, como es, el amor, una relación romántica, muy bien, ahora, ya no es Sanarem, solo dos personas, perfecto, mujeres, importantes, con historias brutales, como lo son, un maki, este, asa, makima, que, aunque técnicamente es un demonio, sigue siendo una mujer, es, magnífico, magnífico, un futuro, que espero, y actualmente, a día que estoy grabando esto, es un futuro brillante, y que, espero que siga así, espero que, sencillamente, el futuro, de las personas femeninas, sea, este, y que, pues, los haremos, el hecho, y que, sé que va a seguir existiendo, no me voy a ser, no me voy a ser el idiota, sinceramente, eso, vende, y va a seguir viviendo, va a seguir vendiendo, siempre, pero espero, y este ya es, yo siendo, un esperanzador, un, soñador de mierda, espero que, que se, que se reduzca, sé que no va a, sé que no se va a existir, en ir conmigo, pero que se reduzca, se reduzca a su mínima expresión, que sea algo de nicho, y que las obras, pues, traten de cosas más importantes, y aunque no pase así, que la gente consuma, las obras, que son importantes, los, eh, ya mencioné, no, 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 así que bueno, sin nada que decir, que, pues, gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado, por favor, no me lynchen, no me maten, se los ruego, eh, así que bueno, nada, estoy viendo, lunes, mercados y viernes, hora de monotar, y Binlan Saga en el morado, link en la descripción, y nos estamos viendo el día de mañana con otro video, por favor, no me lynchen, bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante, porque recién estoy empezando, y nada más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima.